Hola como estáis todos espero que estéis muy muy bien y por fin ya está aquí la actualización y está usable la podéis encontrar con el nombre de glory contest no sé durante cuánto tiempo en google play aquí tiene que estar apareciendo aquí a la izquierda el nombre glory coste veis que han cambiado el inicio vamos a entrar vamos a comentar acordaros de meteros en vuestro servidor y por si da fallos tenéis que tener el nombre de usuario y la contraseña y luego el servidor ya como os dije en recuperar cuentas os dije que teníais que apuntar todo esto aparte de la idea y vamos a ver las novedades la primera nos vamos a ir al trial hay una novedad muy interesante el mirro imagen chalen aquí yo le he dado tenemos tres veces gratuita para cambiar y se trata de si tenemos el mismo pokémon que sale aquí vale combatiendo dos veces contra él pues podemos obtener estos posibles premios que vemos aquí si yo le diera a chalen veis que dice no charizar aquí no puedes no regígidas no puedes vale esta es la primera novedad si tenemos los pokémon que podemos cambiar vamos a ver cuál nos sale tenemos tres oportunidades gratuitas al día luego sería con diamantes y podemos combatir tres veces como veis ahí arriba en la parte superior izquierda de auxilio tiene que ser el mismo pokémon que aparece aquí en las imágenes tenemos tres cambios gratuitos luego va costando diamantes vale y según el score vamos a tener como veis pues diferentes premios y los podemos recoger de acuerdo este cofre pues lo que va a contener va a ser random como un gel de cualidad 4 por 1 habayabla hasta el nivel 75 este el mismo y el de oro pues lo mismo pero va a ser de cualidad 5 habayabla hasta el nivel 75 y estos son posibles premios instantáneos esto es según el el mirro en imagen score como digo es según la puntuación aquí vemos las diferentes puntuaciones y estos son premios por combatir la red guard vale va a ir subiendo la dificultad a medida que digamos avancemos y esta es una de las novedades el mirro imagen change y la otra novedad vale va a ser que hay nuevos pokémon ahora vamos a al libro a lo que es la pokédex pero vamos a hacerlo del tirón desde aquí desde mis pokémon y el primero como os dije como os avisé que no tirar a hija giratina que no se lo dierais a comer porque ya mega evoluciona en esta bestia donde ya vimos anteriormente todas sus skills ahí lo tenemos ya podrán mega evolucionar pero hay más novedades por ejemplo vamos a volver a atributos raichu en realidad pikachu pikachu puede tomar dos caminos aquí tenemos otra evolución totalmente diferente una nueva evolución añadida vale un diseño un poco común al de raichu con lo cual hay que hacerse de otro pikachu pero lo que hay que también es de especial atac con lo cual ya sabéis personalidad modest vale optimist para este para esta nueva evolución vale y vamos a ver sus ataques aquí vemos el primero el volte que puede hacer perder de dos un 25 por ciento de hp después de cada uso vale el poderes de 200 el electroval vale poder de 75 no hace absolutamente demasiado nada más el siguiente el fake oak es de tipo normal como tengo viendo aquí y puede esto no es digamos confundir al enemigo durante una ronda y poder de 70 el siguiente es el psíquico que es de tipo psíquico vale lo cual bastante bueno y va a hacer un extra de dan del 50 por ciento del daño a un enemigo que no esté bajo tu control y le y lo puede debilitar y poder de 60 y la última el surger surfer es una pasiva vale y lo que va a hacer que cuando alolan raichu está en combate todos los pokémon eléctricos o el pokémon eléctrico va a incrementar su velocidad un 10% por gracias a alolan raichu durante dos rondas este efecto termina esas dos rondas y durante el combate va a incrementar a la mitad el especial atac con lo cual ya sabéis pues os hacéis de otro pikachu que ya sabéis que podemos conseguir a pichu en la tienda en la tienda del gremio vamos a la siguiente hay más novedades por ejemplo marowak a ver si lo encontramos aquí marowak evoluciona también vale cubon evoluciona otra evolución aquí lo veis en negrecito todo guapo con ese palo ahí dando fuego y vamos a ver sus skills flarefin de tipo fuego agarrarlo ahí utiliza el peatak como cubon así que no hay problema y incrementa la velocidad un 10% a todos los aliados durante dos rondas y encima hace un 130% de daño con lo cual está bastante bien este pokémon este hace 70 de daño no hace nada más de tipo fuego este de tipo fantasma vale con lo cual para un equipo fantasma este marwa con la evolución de giratina vendría de kenny pintado y hace 70 este de tipo roca con lo cual bastante bueno también y es capaz de con un 20% de probabilidad de confundir a un enemigo durante una ronda porque es single era un enemigo y hace un 85% de daño y la última la pasiva durante el combate cuando aluran marowak esté en combate va a bajar el daño de los enemigos un tipo eléctrico por lo cual a todos nuestros aliados le van a hacer un 10% menos el daño de los tipos eléctricos con lo cual ya tenemos un equipo fantasma entre giratina tanque entre marwak que va a ser claramente atacante y por ejemplo mega hengar como digo puede ser un equipo fantasma muy 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 interesante esta es otra de las nuevas evoluciones y encima va a incrementar el ataque físico a todos nuestros pokemon con lo cual bastante bien y otra evolución creo que también había vamos a ver si me acuerdo exactamente de cual era voy a verlo había creo que había una más aquí está vale la mega la mega de medicham la mega de medicham tipo lucha un 240% cuidado y puede hacer que pierda un 30% del hp cuando se usa esta kill incrementa el kill un 80% a uno solo 240 bastante bueno 75 da daño daño de tipo lucha a un solo nada más que decir eléctrico vale causa daño de tipo eléctrico vale y tiene un 40% de posibilidades de paralizar al enemigo durante 3 rondas cuidado siguiente tipo eléctrico el puño trueno tiene un 40% de paralizar al enemigo durante 3 rondas y 60% y la pasiva cada ronda mientras estemos en combate el ataque físico se va a incrementar un 10% hasta un máximo de un 30% con lo cual bastante bueno vamos ahora vamos a ir al libro seguro que hay algunas novedades más aquí está cargando el libro pues sí también hay nuevos pokémon esto ya lo podéis ir vosotros mirando detenidamente ya sabéis hay nuevas evoluciones no hay de hay megan no han añadido algunos pokémon eso sí algunas evoluciones interesantes sobre todo aquí sobre todo aquí en el normal han añadido nuevas evoluciones de los pokémon ya sabéis por ejemplo el caso de pikachu que evoluciona el caso también de marwa que también evoluciona el caso de medichan que también evoluciona su evolución si no está aquí junto con sus pre evoluciones pues es que si está por aquí me la he pasado no creo que esté en épico tendrá que estar en mega vamos a comprobarlo en épico como es lógico no pero en mega debería estar entonces aquí la tenemos super medichan vale ahí están las evoluciones las demás son normales ahora la raichu y ahora la marwa sobre todo la marwa es muy interesante y lo otro pues la recompensa por el mantenimiento es la otra novedad que hay de momento que las vamos a traer y ya podemos borrar todos los mensajes que había en el juego y bien pues estas son todas las novedades son buenas nuevas evoluciones sobre todo lo que os dije de esa nueva evolución de de giratina y los arogas en este caso yo pues mis arogas son arogas raichu y arogas marwa arogas marwa para un equipo fantasma es muy interesante así que recomiendo capturar cubos vale y probarlo y el arogas raichu también puedes conseguirlo en la tienda en la tienda del gremio de hecho lo vamos a hacer como veis aquí tenéis el pichu confirmáis vais sacando uno por día hasta que tengáis el perfecto puede uno que sea el perfecto nos vamos a monstruos vamos a buscar ese pichu en un momento que acabamos de coger y vamos a ver si por casualidad por remota casualidad que lo tenemos puede estar en condiciones pues va a ser que no pero aquí si podemos ver para pikachu solo necesita por ejemplo que tenga felicidad al nivel 5 y nivel 22 pues y después ya pues tendríamos la opción de evolucionarlo a arogas raichu este no es perfecto así que no le voy a dar nada voy a dejar ahí ya lo traeré cuando lo tengamos perfecto ahora si estas son todas las novedades de la actualización son buenas no son demasiadas pero son buenas sobre todo este modo vale el imagen mi rock porque ya sabéis que nos va a venir muy bien por fin ahora si lo ponemos y por ejemplo venga y veis ahí están los objetos son los objetos que vamos a ir necesitando vale ahí están veis todos los objetos solo depende como digo del mirro y de que tengamos el pokemon para poder jugar ese mirro bien pues ahora si son todas las novedades de esta pedazo de actualización espero que os guste espero que os sirva y nos vemos en el próximo vídeo 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 en el próximo vídeo